Este es el primer león blanco nacido en cautiverio en México, está próximo a cumplir tres meses y ya se le conoce como el cachorro milagro. Su madre es Mestli, que significa luna en nahuatl, y su padre Tonatiuh, dos ejemplares que llegaron al zoológico de Tlaxcala cuando tenían seis años. Dos horas después de nacer, la madre del cachorro lo abandonó, por lo que los expertos del zoológico intervinieron para arroparlo, alimentarlo y protegerlo. Por eso, aunque el pequeño león nació el pasado 28 de octubre en el zoológico del altiplano de Tlaxcala, el gobierno del estado no divulgó la información del nacimiento de manera inmediata, sino que esperó hasta que los especialistas estuvieran seguros de que la vida del felino no corría riesgo. Los trabajadores de la institución diseñaron un protocolo para extraer el calostro de Mestli, y que de esta forma el recién llegado pudiera comer y generar defensas. Posteriormente empezó a comer carne de pollo, lo que le ayuda a pulir sus dientes y completar los nutrientes faltantes. Actualmente, el cachorro pesa 9 kilos y cada día su peso aumenta entre 90 y 100 gramos. El león aún no tiene nombre, por lo que el gobierno ha puesto en marcha un concurso en el que invita a todos los niños del estado a que hagan su propuesta. Con esta iniciativa, cuyo fallo se dará a conocer el próximo 4 de febrero, también se quiere sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar las especies y el entorno natural que posee el estado. El león blanco, originario del sur de África, se considera en peligro de extinción.